Les invitamos a descubrir la magia y la fuerza del baile en nuestro cuerpo. El movimiento crea, transforma la emoción. Gestionar las emociones conectando con tus propios recursos a través del movimiento es pura magia. Es Elsa Marrero, una coach que ayuda a la gente a ser feliz, a descubrir las cosas positivas de la vida. Ahí la vemos con el campeón paralímpico, Enamé. Lo hace con lo que más le gusta hacer, bailar. Decidir ir a por tus objetivos y crear la vida que deseas está al alcance de tu mano. Y aquí está con nosotros, hola Elsa. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es eso del coach de seducción? Que nos tienes a todos expectantes. Bueno, la seducción es un estado de seguridad en uno mismo, ¿verdad? Cuanto más seguros nos sentimos, más seducimos. Es verdad. Entonces, Seducción Coach se basa en entrenar esa actitud de seguridad que tiene que ver con nuestra autoestima, con nuestros hábitos. Pero es verdad que hay muchas mujeres que ahora mismo nos están viendo, y digo mujeres porque este coach, este coaching del que estamos hablando, esta forma de entrenamiento también, si lo podemos decir así, va dirigido especialmente para ustedes, para ellas, para las mujeres. Pero hay muchas mujeres, Elsa, que tienen miedo a esto de seducirse. Dice, ay, esto no va conmigo, yo soy demasiado tradicional. Sí, esa es una de las creencias limitantes. Yo no soy todo lo femenina que puedo ser para asistir a la experiencia. Yo soy tradicional, yo soy muy cerrada, y todo eso realmente son pajas mentales que te están restando la posibilidad de abrir tu perspectiva y descubrir mil cosas dentro de ti que están dormidas. ¿Y qué haces exactamente en esos cursos que haces, en esos talleres? Pues la divido en dos bloques. El primer bloque nos basamos en tomar conciencia, en mirar hacia adentro, conectar con nuestras emociones, conectar con nuestro sistema de creencias, lo que comentas, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué película me estoy contando? Porque eso es lo que hace obtener los resultados que tenemos, ¿no? Y el segundo bloque tiene que ver mucho con el baile, se llama el movimiento crea la emoción. Es una herramienta súper poderosa para gestionar nuestras emociones, para cambiar nuestros estados de ánimo. La importancia del lenguaje gestual, de lo que hacemos con el cuerpo, ¿no? Efectivamente, nosotros hablamos con nuestro lenguaje corporal y a nosotros mismos también nos emitimos unas energías y unas vibraciones dependiendo de cómo estemos y de cómo utilicemos nuestro cuerpo. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Venga. Ah, te tengo que hacer yo, claro. Claro, yo ya lo tengo más que practicado. Venga, vale. Agacha la barbilla, deja de estar tan recto, agacha los hombros y ahora baja la intensidad de tu voz. Bajo la intensidad de mi voz. ¿Te sientes bien? Me siento triste de repente. Cualquier emoción requiere un esfuerzo. Si queremos estar tristes, depresivos, incluso alegres, requiere que nosotros... Por tanto, me levanto. Claro, ahora le... Me he saltado el paso. No, 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 no. Me refiero que evidentemente si queremos estar alegres, conectados con la mejor versión de nosotros mismos, transmitir alegría y buenas vibraciones, pues tenemos que estar en actitud de eso. Sin embargo, ¿cuántas veces no vemos a personas que caminan por la calle, que parecen que llevan una mochila puesta, caminan así como si la vida es algo que pasa, como si tuvieran aquí todos sus problemas? Es que si tú haces así de repente, pues es verdad, que si tú te metes en tu cabeza, claro, el mal rollo viene. Claro, somos seres de hábitos y directamente tu fisiología conecta con tus emociones y directamente si estás bajito de energía y adoptas esa postura, bajas la barbilla, tu intensidad de voz, te vas a sentir súper triste. Es verdad, si lo notas enseguida. Sí, sí, sí. ¿Y cómo la mujer puede hacerlo, Elsa? ¿Cómo la mujer puede directamente, si está en un momento triste, de bajona, que no tiene rumbo en la vida, cómo puede directamente hacer como hemos hecho nosotros? Primero, el paso más importante es conocerte, ¿qué es lo que te gusta? Vale, yo me inspiro en el baile, para mí el baile ha sido una herramienta que me ha aportado el poder cambiar mis estados de ánimos en un chasquido de dedo. Para otra persona puede ser escuchar una canción y cantarla, ¿vale? Está más conectado con eso, o salir a patinar, o salir a correr, el caso es pasar a la acción, moverse. Bueno, vamos a bailar un poquito, ¿quieres? Venga, y así pruebas el otro estado emocional, me voy a... Venga, vamos a quitar las tizas, nosotros aquí en la tele le llamamos así porque son estas pedazos de tizas. ¿Te atreves? No sé qué canción nos van a poner. No sé si hay canción, hay canción, una musiquita así alegre que nos puedas poner. A ver, tiene que ser alegre, sí, esta es un poquito, nos hemos puesto relajados, sensual. Esta es sensual, ¿qué me vas a hacer? Venga, pues demuéstrame tu lado más sensual. ¡Ay, no! ¿Aquí delante de toda canaria? Claro, venga, es una actitud. ¡Dámelo tú! Venga, te ayudo, ¿vale? Venga. Yo en femenino y tú en hombre, venga, sé lo más sensual que puedas. Venga, ay, chau, me da que tengo que ir más a tus clases, creo yo. No, es una cuestión de seguridad. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de repente? Utilizar el hombro, la mirada, tu cuerpo, tienes que, ves, tú eres un hombre seguro, se te nota. Y hay mucha gente que se apunta a esto porque yo me he ruborizado de repente. Yo decía, hay mujeres que no se atreven, pues yo creo que no me atrevería, que también hay para hombres, ¿eh? Sí, también hay para hombres. Sí, claro que se atreven, cuesta, hoy en día la sociedad no está enfocada en buscar las respuestas dentro de sí mismo, pero cada vez afortunadamente son más los despiertos o los conscientes que dicen, voy a poner los puntos sobre las ies y voy a conectar con mis propios recursos para realmente crear la vida que deseo y que quiero. Y todo eso parte de una actitud de seguridad, de autoestima, de seducción, porque hablamos de seducir y enseguida nos encasillamos en el tema sexual. Y no tiene por qué. Y no tiene por qué. Yo puedo seducir un objetivo, una entrevista, yo puedo seducir muchas cosas. Ay, mi madre. Me están tentando porque además me están aquí gritando por el pinganillo, que me van a bajar la luz. Yo, me han puesto directamente. Me vas a seducir. En el último minuto, me vas a seducir. Venga, sedúceme. ¿Cómo lo haría una mujer? Un hombre. Sí. Sobre todo siendo fiel a sí mismo. Pero yo directamente voy a tocarte. Y con mucha seguridad. A tocarte, pues cuidado que te puedes llevar un bofetón. Hay que tener cuidado. Tú tienes que ser analista. Es que no lo sé. Nunca me había pasado esto. Creo que nos vamos a ir ya. Ya me sedujo. Ya me sedujiste. Mira, le seduje. Le seduje con mi simpatía. Claro, claro. Es que tú tienes que ser tú. Eso es una de las cosas. Además, aprovecho para decir que me ha encantado conocer a Pepe Damaso. Y dijo algo tan, tan, tan poderoso. Dijo. Mi popularidad tiene que ver con la fidelidad a mi estilo. ¿Vale? Y eso tiene que ver con la seducción y con todo lo que hagamos en nuestra vida. Tienes que ser fiel a ti mismo. Tú no tienes que buscar las estrategias de otro hombre que le hayan funcionado. No, tú tienes que ser tú. Ir a la chica con morro. Como yo ahora de repente... Sin tocar, sin tocar. Porque me llevo un guantazo. Por si acaso. Primero tantea. Y ser tú. Ser tú es lo más valioso. Tanto para ti mismo como para las personas que te rodean. Bueno, yo voy a quitar la chaqueta porque estoy sudando. Elsa, muchas gracias por venir. A ustedes, de verdad. Hasta pronto. Puesto colorado a todos.